Gaby Baloncesto, Gaby, viniendo a apoyar el torneo interbarrial de Los Minas. Primera vez que vengo a Los Minas. Pero espérate, ¿primera vez que vienes al barrio o a Los Minas? Torneo de Los Minas, porque yo venía a Los Minas cuando los jugadores míos jugaban con el club Los Minas, que era Mañén, Bautita, que le dieron muchos campeonatos, y Joel. Son de mi club, el barrio, Rafael Barria. Pero primera vez que vengo al interbarrial de Los Minas. ¿Y qué tal, qué tal el torneo? Me llevé una impresión demasiado grande, el público apoya. Es una gran realidad diferente de lo que se ve en otro barrio. Se puede catalogar como el torneo de La Soga. Gaby, pero es verdad lo que dicen, porque es que tú estás cobrando ya por ir a los torneos. Tú sabes que las figuras tienen que cobrar, hay que hacer su diligencia porque uno viene de abajo. Nada es de gratis. Dios te tiene lo tuyo y te lo da. Yo esperé mucho, pero me lo dio, gracias a Dios. Víctor Lee te adoptó prácticamente, todos los días tú estabas con él, te daba tu consejo, tú se lo dabas a él, lo apoyaste incondicionalmente con Mameso luego de que el barrio lo habían eliminado. ¿Qué te decía Víctor Lee? No, no, Víctor Lee, yo, mi respeto a ser el capitán de nuestra selección nacional de este país, el santiaguero Víctor Lee, le solté su rafagazo. Porque eso no se va a pagar, yo le solté y después que le solté lo desperté, desperté esa fiera porque era mejor dejarlo apagado. Lo que ese hombre hizo aquí, después de 10 años que tenía, que no jugaba aquí en nuestra capital, en nuestro mejor balonceto de este país, es una cosa ahí inolvidable. Quizás muchos jugadores, quizás vendrán a querer hacer lo que él hizo, pero será muy difícil. Ese hombre se llevó todos los premios y ganarle, incluso ganarle al mejor equipo del balonceto, a Mauricio Valle. Es como ganarle a los Yankees, que son los más ganadores en pelota. Y hablando de eso de Mauricio, ¿qué te ha dicho Gerardo? ¿Estás reunido con Gerardo? No, 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 no. Y esa persona llevamos una mitad, esa persona y yo somos amigos. El hermano y yo, Juan Miguel, hermano mío, hermano mío del peaje para allá, ahora del peaje para acá, él sabe que yo y él somos enemigos a muerte. Gabi, ok, para finalizar, un mensaje a ese público que venga a apoyar aquí, como viene a apoyar este público al torneo Inter Barrial de los Minas. No, le pedimos al público que siga apoyando el balonceto y más al torneo Inter Barrial de los Minas. Pero otra cosa, el público debe dejar que el evento termine por todo lo alto, porque si nosotros lo dañamos, no va a haber balonceto. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿qué gana el mejor? Acaban de ganarle al campeón del año pasado, que le dieron feo hoy. Yo vine el primer día y me puse un polochet ya, ahora hay mucho equipo atrás de mí. Yo no firmo porque yo no mango lapicero, ahora cuando cojo un equipo, claro, el que tenga la chequera, con ese me voy. Hasta ahora estoy aquí, hasta ahora, hasta ahora mi barco va corriendo aquí, depende si se me piche una goma. No, pues gracias. Gracias a ustedes.